Les invitamos a ver a partir del lunes 6 de junio a las 5 de la tarde aquí en Canal 14 Tras las huellas de la historia A partir de este lunes 6 de junio en Televisora del Sur Canal 14 iniciamos con un nuevo programa donde queremos que usted conozca a personajes sobre la historia y demás Este espacio saldrá a partir de las 5 de la tarde Para iniciar tendremos como invitada especial a una mujer emprendedora de Pérez de León de Idalia Monge quien nos contará sobre su vida, porque llegó al Cantón en 1963 sobre la farmacia de la que fue propietaria y los logros que alcanzó Retirada, retirada absolutamente de todo en su casa de habitación tejiendo, bordando, cosiendo y haciendo los oficios de la casa eso me hace sentirme bien porque obligadamente tuve que retirarme por problemas de salud y esa es de Idalia la que está ahorita en la casa trabajando en manualidades y haciendo los oficios de la casa También nos relatará su vida, los sacrificios que hizo de joven para estudiar y lograr sacar adelante a una familia Muy joven, a los 15 años me fui con las monjas franciscanas que eran las que en su momento administraban el hospital Max Peralta me fui allá, iba en la noche al colegio con las monjas y ahí cuando logré aprobar el tercer año de secundaria entonces la madre Clara me dijo que debía de hacer el curso de auxiliar de enfermería Además nos hablará de su paso por la política, por ejemplo, en la vicealcaldía de Pérez Celdón La vicealcaldesa no tenía sueldo, yo me iba a hacer alguna gestión a San José representando a doña Rosibel Ramos, iba en Musoc ni siquiera llevaba el carro de la municipalidad iba en Musoc y allá en San José me manejaba con taxis Esta dirigente también es reconocida en el campo social por su gran apoyo en la Asociación de Mujeres Generaleñas La Casa de la Mujer Así que ya lo sabe, lo esperamos este lunes a partir de las 5 de la tarde aquí o bien en vivo en nuestro sitio web www.tvsur.co.cr La repetición de cada programa será los viernes a partir de las 8 de la noche Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas